¡Suscríbete al canal! Vamos a aprovechar los momentos, me ha dicho Así que vamos a dejar el trabajo, tendría pensado ya trabajar hoy mismo, pero no Vamos a anunciar que vamos a dejar el trabajo, somos ya demasiado mayores Dejar empleo Así que señores, yo creo que hemos estado bastante bien trabajando nuestros añitos Los dejamos ya y a disfrutar de nuestra vida, chicos A disfrutar de nuestra vida Ya me ha llegado un mensaje diciendo que el personaje terminará ya pronto, a ver que me dice el jefe ¿Seguro que el jefe debería dejar su empleo profesional? Sí Ahí está, nos duchamos De disfrutar ya de la vida, chicos Vamos a disfrutar ya de la vida, vamos a hacer una fiestecita Hacemos una fiestecita de todo Ya no tengo ninguna preocupación por nada ¿Vale? Comemos un poquito e invitamos a gente a una fiesta Preparar comida La vamos a hacer nosotros mismos Eh... Sandwich De fiesta Vamos a hacer una fiestecita en nuestra casita para despedirnos ya A ver, no es... Sí, bueno, sí, planificar Sí, está en casa Anfitrión, yo mismo Invitamos a todo el mundo A la negra también, a la que me cae mal Invita Vale Vale, pues ya está Enzalamos la musiquita Música pop Comemos Y de todo un poco, chicos Es como ración Es como ración Llamar para comer Nos cambiamos el atuendo No podemos estar así Nos ponemos... Este mismo Madre mía, aguanta peña Esto que te hallo, chicos Hombre, un niño ¿Por qué no te cambias de ropa? Ahora, vale Muy bien Vamos a cortar el tiempo un poquito Y nos ponemos... ¿Qué coño es esto? ¿Esto es un fantasma? Bueno, da igual No digas que tiene ganas de dormir el personaje, tío Menos mal Hombre Vamos a hablar Bailar, 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 bailar Bailar, bailar Bien, bien, bien Qué personaje chico Madre mía La gente ahí en el ordenador Construir Nos ponemos una mesa de ajedrez Pero allá mismo Para que jueguen nuestros invitados En el comedor Debería de estar, ¿no? No sé qué poner No sé dónde puede estar ¿Aquí mismo? Aquí, aquí, aquí está ¿Dónde la ponemos para jugar? Tranquilitos Pues... Ya sé dónde Vamos a... Esto cogerlo Ponerlo aquí mismo Por aquí Aunque no en buen sitio Fuera mismo Esto Pues... Aquí está bien Yo creo que aquí es mejor Sí Vamos a vender la cama Vale Me falta comprar sillas Rosas mismo Me da igual Bueno, no Vamos a comprar... Estas Sí A ver que vea yo Joder Pero aquí mismo, chicos Si lo ponemos así, mejor Si lo ponemos así, mejor Vale Ahí estamos Perfecto Pues venga Modo vivir Modo vivir Modo vivir ¿Tamos una tarta o qué? ¿Tamos una tarta o qué? ¡Oh! ¡Pena! ¡Pero, no! ¡Pero, no! Vamos a ver si alguien juega conmigo o qué O, uh... Uh... Uh, exigencia... Vale, bien Alguien se ha unido con nosotros a jugar Perfecto Bueno, la fiesta no ha tenido mucho éxito Pero bueno, la hemos pasado bien Que es lo más importante Vamos al servicio Dormimos Y nos ponemos a limpiar un poquito la casa ¿Vale? Perfecto Oh, sheesh Ah, saboya Ah, shufflet Ah, me boof Muy bien, chicos Pues ahora estamos muchísimo mejor Y ahora tenemos la preocupación De que mañana tenemos que trabajar Madre mía, cómo está la casa, tú No tenemos la preocupación De que tenemos que trabajar Que yo creo que está bastante bien No le faltan muchos personajes Si no mueren este personaje Mueren el siguiente Pero come, eh, mi alma Vamos a limpiar esto Que madre mía, cómo está, tú ¿Qué coño? ¿Se ha visto una ración? Está podrío Madre mía, cómo me tienen la casa Si hay platos que están detrás del ordenador Madre mía, madre mía Madre mía, cómo está la casa ¿Pero qué hace? ¡Lol! ¡Va a morir! Está muriendo De vejez ¡Chicos! ¿Y se murió? ¿Se murió, chicos? ¿Se murió? ¡Lol! ¡Un viernes! Fin de la partida Es realmente el fin Todos los sims de esta unidad doméstica Han muerto Pero puedes crear más Elige elegir una unidad doméstica Para jugar O trasladar una de biblioteca Pues chicos Hasta aquí mi personaje Hasta aquí mi personaje La verdad es que lo hemos hecho muy bien, eh Me salió el cartelito Y dije Dejamos el trabajo Y hacemos una fiesta Hemos disfrutado bastante, chicos Hemos disfrutado bastante Pues señores Hasta aquí este personaje En el próximo continuaremos Guardar y gestionar mundos Sí Vamos a guardar La verdad es que mi personaje Aunque Yo creo que mi personaje Ha sido feliz Yo creo que mi personaje Ha sido bastante feliz Yo creo que mi personaje Ha sido bastante feliz Y me han dado un trofeo Por cierto Pero bueno Chicos En el próximo episodio Crearemos una familia Family Friendly Family Friendly Así que ha estado bastante bien Nuestro personaje Ha estado bastante bien Así que ¿Qué pasa? ¿Está en nuestra casa o qué? ¿Está en nuestra casa aún o qué? Quiero verlo No Ya no sale como que es nuestra casa Porque el personaje se ha muerto Pues chicos Tutor y Facebook En la descripción No sale como que es nuestra casa aún o qué? No sale como que es nuestra casa aún o qué?